Así es. La preferencia en el caso del oro sería venta. No se puede entrar en spot, hay que rodear la zona porque está en consolidación ahí. En euro la preferencia es venta. Muy peligroso es quedar comprados aquí arriba. Y en el caso del dólar CAD, repito, es lo más complicado que tenemos. La preferencia es venta, pero sí o sí dejar una orden pendiente a compra. Es un resultado que puede dar sus sorpresas. Entonces, en spot vamos venta. La pendiente va a compra con nivel de stop. Necesariamente ese es el escenario para los que recién están ingresando. En euro sí, tienen dos opciones. La venta va ahora o bien la venta va pendiente abajo. En nivel de stop, sí o sí, en la zona del 1446, 1448, por ahí arriba. Pendiente a compra en euro se nos complica dejar por una cuestión de que estamos en máximos de mayo del año pasado. Exacto. Y el mercado sí o sí va a estar esperando una corrección acá. Nos faltó el dólar yen, que ya no tenemos mucho tiempo. De todas maneras, dólar yen, precio de compra, es el primero que se ve. Igual no está el precio confirmado, pero el primero que aparece es precio comprador. No está confirmado. No está confirmado. Exacto. Dólar yen, no está confirmado el precio de compra, puede caer. Si quieren que se active compra, hay que dejarla pendiente. De todas maneras, ya no tenemos demasiado tiempo. Así es. El primer precio es 112,10. Bien, vamos a ver cómo evoluciona esto. Exacto. En euro, sí. Vamos a ver dólar canadiense. Bien, dólar canadiense también. Ahí estamos ya con la compra activa. Los precios de salida hay que tener cuidado, que tampoco se devuelvan los precios. Así es. En euro, la venta, sí. Nada se tiene que devolver. Es lo más peligroso que se devuelvan los precios. Estamos hablando de un non-farm completamente bidireccional, que hace ambos efectos. Hasta ahora, hasta ahora sí. El oro sí. La venta ya cumplió su target. La venta ya cumplió su target en oro. En euro, vamos a ver, no se tiene que devolver el euro al 14,10 en lo posible. No tiene que devolverse al 14,10 el euro para mantener la venta. Y en el dólar canadiense, para mantener la compra, no tiene que devolverse al 30,45, 30,50. Exacto. Así que cuidado con eso. Los precios no tienen que devolverse. Si ven que se devuelve a su punto de entrada, se salen de la transacción. No, paciénse nomás. ¿Cómo? Sí. Si ven que se devuelve al punto de entrada, hay que salirse de las posiciones, porque es un efecto bidireccional. En euro, sí. Para mantener la venta, 14,10. Exactamente. No, no, esto va a estar así un rato. Esto va a estar así un rato. Lo importante es que no se devuelven sus precios de entrada. Si ven que se devuelven y están break even, ahí lo mejor es salirse y esperar. Claro, se puede dar vuelta completamente el precio. Vamos a esperar a ver cómo evoluciona esto. De estos 15 minutos, ayer levantamos esta información, ya que se hizo larga la sesión. Target cumplido final en euro dólar, sí, lo pasó un poquito. 13,74, dijimos 13,77. Así que estamos bien con euro. ¿Puede caer un poco más? Sí. De hecho, si queda mercado vendido, del 13,74 va a pasar al 13,31. En esta zona se descartan las compras ya, mismo estemos en zona de compra. En dólar canadiense, los dos targets se cumplen. Nos queda el último, que es el 31,81. El precio tiene que mantenerse hacia arriba del 30,97 para mantener la compra. Quien se salió de las primeras compras ya no podría ingresar. Ten en cuenta eso. El oro ahora lo que va a hacer es devolverse al 1,216,74 y ahí sí queda el comprador de nuevo. El primer target es el 1,224,71 y sería, no hay más. Es el primer target y hay que respetarlo, ya que es viernes. Difícilmente el mercado tenga mucha fuerza a partir de ahora para comprarse. Así que puede únicamente cumplir ese rango y después detenerse. Y bueno, dólar y yen, lo clásico, del 112 levanta al 113. Debajo del 112 puede caer al 111,96 y de ahí pasar de largo al 111,58. Así que precaución con dólar y yen sigue estando en zona de venta, pero con proyección a compra a partir del 112. Exactamente. Muy bien. Entonces sería todo. Entonces por hoy ya estamos terminando. El resto del calendario va a estar en la página web ya actualizado. cook obedecida. Vamos.